Hola Rafael, un amigo de toda la vida, de toda la vida. Un momento complicado. ¿Qué recuerdo te quedas? De él siempre bueno, una persona maravillosa. Aparte de paisano. ¿Pero con qué te quedas de él? ¿Con su simpatía? ¿Con su coraje? No, no, con su coraje. Era un hombre luchador, es muy parecido a mí en esas cosas. Luchador, batallador, hasta el final. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Voy a intentar mi involucrar. Vale, pues os dejo. Muchas gracias al candidato.